Nosotros hace dos o tres meses que estamos trabajando con un grupito hermoso de adolescentes y un par de mayores. Cuando me convocaron, la verdad que me dio muchísima alegría. Yo de San Francisco y allá hace desde el año 2004 que estoy en la dirección teatral. De todos modos, no me pude resistir porque me encanta. La propuesta está abierta para todos ustedes. Yo sé que acá tienen una historia y una trayectoria teatral muy importante. De hecho, yo años atrás he venido a ver obras. Los invito a todos los que les guste a que vengan, a que prueben. Y este espacio es un espacio de juego porque de eso se trata el teatro, básicamente. Es venir a dejar un rato quién es uno para adoptar a otros y jugar con eso. Para algunos es terapéutico, para otros es diversión. Es olvidarse por un rato de la cotidianeidad y de todo lo que eso implica. Está abierta para todos, para todo el público de Devoto, de los lugares aledaños a Devoto. Devoto, estamos los martes aquí en el salón a partir de las 20.15. Ningún límite de edad. A todos quienes tengan la inquietud, que vengan. A los que les gusta, los chicos con los que estamos jugando, trabajando desde hace un tiempito, están felices porque les gusta. Pero por ahí alguno tiene la inquietud de ver, a ver, de qué se trata. Bueno, vengan, vean, prueben. Y son dos las alternativas. ¿Se enganchan o no? Pero el tema es conocer de qué se trata esto. A mí cuando me convocaron, lo primero que yo les dije es que, desde que dirijo, nuestro objetivo siempre fue la presentación de una obra. Yo nunca di taller de teatro, nunca. Entonces, en la medida en que se consolida un grupo, habitualmente elijo yo las obras, y siempre hay una readaptación de la obra original, porque la idea es que todos los que están en el grupo tengan un papel en esa obra. Y entonces ahí, cuando eso está ya pensado y distribuido los roles, se fija una fecha estimativa de presentación, y derecho, se empieza con la lectura del texto, y luego ya a ponerse al hombro cada uno su personaje. A lo largo de tantos años que yo estoy en esto, he descubierto gente que, luego, desparpajados en el escenario, y son tímidos, son tímidos. Pero claro, tras el nombre de otro, tras el maquillaje, una peluca, o un peinado diferente, la ropa que se presta para la obra que se está llevando adelante, entonces es la transformación en otra persona. Por eso se trata de ese juego en donde uno se despersonaliza, y ahí sale esto que es vivir la vida de otro por un rato. Yo les agradezco mucho, espero que sí, que la gente se sume a teatro, espero que podamos hacer teatro en un lugar, en este devoto que siempre ha tenido tanto teatro. en este devoto que siempre ha tenido tanto teatro.